Vamos a dejar ese mensaje a esa gente, a ese hermano que todavía está bajo el material de la droga A esa gente que no conoce el hogar A buscar a ese hermano que está caído, como ese buen samaritano Que nos enseña el lugar de Cristo día a día Con la fe y la esperanza de la Virgen de Luján Siempre en nuestro corazón Y a buscar más chicos y a seguir agrandando a la familia el lugar de Cristo Para seguir encontrando este buen camino, gracias a Dios y gracias a la Virgen Así que nada, agradecidos por todo y a prevenirla con fuerza Lo que hace bien, lo que nos sostiene Es darle un abrazo a la vida como viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!